si me hueles a mi, que yo soy gato venga, corre con los gatos mira, Draco Draco, mira mira, mira 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 el gatito mira el gatito mira el gatito ay tu no le haces caso a los gatitos no le haces caso a los gatitos no le haces caso a los gatitos quien son piensa los gatitos uy uy, 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 que bueno uy, que bueno, que bueno que es, madre siéntate siéntate uy, 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 uy